El ARG, la página secreta de Poppy Playtime, es decir www.poppyplaytime.org Tiene solución, aunque la gente siga preguntando y comentando de que se puede hacer La verdad es que está bloqueada Pero aún sirve para algo, y es que en el mensaje de bloqueo Aún podemos irnos a ver con más detalles Y es que en el mensaje de bloqueo tiene un código secreto Y como te das cuenta, según fuente de Wikipedia Da un enlace para un video oculto en Youtube Que vendría siendo la versión completa de la animación de los amigos sonrientes Que de hecho ya está público en el canal de Mob Entertainment Ahora para que no digas que vas a ver lo mismo Esta vez lo tiene doblado completo en español Mira El viento es realmente aterrador No puedo dormir Oye, estaremos bien chicos Lo prometo, todos los vientos se van eventualmente Igualmente Por favor, ayúdanos a dormir Sí, necesitamos una siesta acá Por favor, ayúdanos Por favor, ayúdanos ¡Está listo de mí! Todos conocen a Ugi Ugi en Pop Playtime Pero están tus hijos seguros al jugar Este fue el último juguete de Playtime Co. que has visto Los amigos sonrientes en una caricatura destinada a promocionar el lanzamiento de dicho juguete Pero ahora enfrentan una polémica provocada por la inclusión de un nuevo amigo Este es Gaknap Y al igual que lo demás, solo tiras de su cola sin ningún riesgo Sin embargo, muchos padres en todo el país Han informado que sus hijos experimentan pesadillas extrañas y violentas Asimismo, con una polémica cada vez mayor Playtime Co. anunció el retiro de todos los juguetes De la línea de amigos sonriente Así como de la eliminación del comercial promocional Pero, ¿este daño causado será fácil de olvidar? Aún se desconoce la causa de estos incidentes Todo apuntará que sus hijos están seguros con Kaknam Y no solo es que lo tengas en español Sino que también se viene canción Nunca viven la hora de la alegría Reciban este teatro que le doy a la alegría Esperan que sonrías con la alegría De ver conmigo y te da la compañía